No estaba previsto que yo estuviera presentando esto, pero Joaquín La Petina ayer me pidió a ver si le va de una mano con esto, que él no podía venir, y bueno, y con gusto, de alguna manera, como hemos estado vinculados a este proyecto, si bien no lo conocemos globalmente, accedimos a hacer esta presentación, que la vamos a hacer lo más breve posible, porque de alguna manera nos interesa mucho más el tiempo que nos queda de la tarde poder generar intercambio con ustedes que exponer mucha cosa. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer lo más breve posible, esta presentación. La herramienta Más Tecnologías es una herramienta que se creó a instancias del Ministerio de Ganadería y con el apoyo de INEA, de alguna manera lo que buscaba era llevar al terreno investigación participativa, y bueno, hicieron un convenio y pusieron una cantidad de recursos disponibles para generar algunos trabajos. ¿Cómo se enmarca este proyecto? Me olvidé que acá tengo la tecnología, la tengo acá y no tengo por qué mirar allá. ¿Cómo se enmarca este proyecto en la actividad de INEA en campo natural? Cuatro comentarios se me ocurrieron ayer para darle un marco a esto. Primero que INEA reforzó la agenda de investigación dedicándole al campo natural el doble de los recursos. Esto lo dijo Fabio Montosio en un periódico hace unos días, me pareció que era una idea, fuerza para que vieran la importancia del campo natural en INEA. Segundo, hizo un llamado de FPTA para promover transferencia de tecnología con cinco proyectos a cuatro años de ganadería extensiva, contratando además cinco técnicos sectoriales. Ahí hay un esfuerzo por transferir tecnología al campo natural, que es nuevo en INEA y que estamos esperando que dé buenos resultados y queremos compartir eso con ustedes y de alguna manera comprometerlos a que ese trabajo dé frutos. El tercer punto, hemos visto que se ha reforzado la coordinación interinstitucional entre el tema también, la mesa de campo natural es un ejemplo, publicaciones, esa regla que hoy vieron por ahí que de alguna manera se ha coordinado entre distintas instituciones, con colores para medir el pasto. Esta jornada, donde participan muchas instituciones, es un ejemplo más. Y como cuarto punto, el Más Tecnologías, que también es un ejemplo de coordinación pública y privada. Más Tecnologías para la Producción Familiar. Es impulsado por la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio, con un préstamo que el país adquiere en el BID. Se apoya en el Programa de Producción Familiar de INEA. Está basado en la promoción y desarrollo de tecnologías apropiadas para la producción familiar. Y funciona con proyectos de organizaciones de productores, o sea, son ustedes los productores, que asociados a entidades públicas y privadas, realizan investigación en campos de productores. Es decir, es investigación de alguna manera, o validación, o investigación participativa en campos de productores. Es una manera diferente de generar información. En campo natural, podemos decir que de los 69 proyectos aprobados, 9 se refieren directamente al campo natural. Y otros 12 estrechamente vinculados a ella. Quiere decir que el componente de campo natural estuvo de manera predominante. Y de alguna manera, fueron fondos competitivos donde las organizaciones de productores presentaron sus proyectos de trabajo y fueron aprobados en esa cantidad. Por lo tanto, hay un énfasis en el tema campo natural que es bien importante. Más de 10 organizaciones de productores y varias entidades de investigación abarcando la mayoría de los departamentos donde hay ganadería. ¿Cuáles serán los objetivos de este trabajo? Ampliar la disponibilidad de tecnología apropiada para la producción familiar. Promover vinculación ante generación y uso de tecnología para superar barreras tecnológicas. Realizar el seguimiento de procesos tecnológicos vinculados a la producción familiar para identificar las principales barreras en su desarrollo y propender su operación. construir alianzas y nuevos sistemas de colaboración entre diferentes actores participantes. Y aportar a la mejor inserción de mujeres y jóvenes en los procesos de innovación productiva. Rasgos clave de este instrumento para favorecer el desarrollo local trabajando sobre tecnologías. Los proyectos se construyen sobre problemáticas y oportunidades a nivel de las organizaciones. En este caso, sobre manejo y conservación del campo natural. Y esto permite generar propuestas en su contexto. Todas las partes aportan a la construcción tecnológica conformando un equipo de investigación y diálogo del que participan todos. Ahí ven algunas fotos donde se ven los trabajos a campo de este trabajo. En más tecnologías, la investigación se realiza integrada a la extensión. Por lo que es importante que esto sea identificado por todas las partes y que no se disbuje una tras otra. Se trabaja en dos niveles que se integran. Por un lado lo técnico y lo productivo. Y por otro lado el proceso de aprendizaje y apropiación de tecnología. Este último aspecto se intenta profundizar en una segunda edición que el programa está lanzando. Y que ya está aprobado y que va a funcionar ahora. ¿Cuáles fueron las principales temáticas elegidas por los productores? Control de malezas, fertilización de campo, verano-invierno, inclusión de bromus obléticos, emperios familiares, manejo de pastoreo sobre campo natural, cosecha de semillas de campo natural, ajuste de carga sobre campo natural, presupuestación forrajera y rediseño predial. Muchos de esos trabajos tienen una continuidad ahora en el 2017, lo cual mostró que eran trabajos que estaban dando resultados. Esta es una distribución del programa Más Tecnologías en todo el país. Los que están en rojo y en azul son los de campo natural. El resto son otros proyectos que están vinculados a la ganadería. ¿Y qué avances se lograron? Muy someramente voy a comentar nueve ítems que son los avances que se lograron en este trabajo. Primero, multiplicación de bromus obléticos, en la escala familiar. Es una semilla que hace muchos años se intenta multiplicar en el país y no se ha logrado mucho éxito. Bueno, a nivel de este trabajo se empiezan a lograr algunos éxitos parciales. Control de malezas de campo natural. En cualquier reunión de productores que vas, el tema de las malezas siempre es una problemática presente. Bueno, se está trabajando en dos proyectos en malezas. Desarrollar maquinaria de cosechas de semillas de campo natural. Evaluar en qué condiciones fertilizar el campo natural. Hoy hablaba la Tansi del tema de la fertilización. Bueno, hay trabajos ya de validación a nivel de campos de productores, donde se está fertilizando campo natural, con buen impacto. Una evaluación en red de sistema de pastoreo en módulos. Una gestión para el ajuste de asignación forrajera en un predio colectivo. Un rediseño predial con base al campo natural. Evaluación de un sistema pastoreo racional Boasén en lo productivo, ambiental y social. Natural, es en el campo de Juan Dutra que está presente acá y que probablemente muchos de ustedes hayan visitado. Y una conformación de una red de productores en sistema de pastoreo intensivo sobre el campo natural. Todos estos temas que ya tienen avances, en realidad fueron temas que han sido propuestos por los productores. De alguna manera, este proyecto lo que recoge es la inquietud y la demanda de trabajos de productores y se realiza investigación participativa en campos de productores. Con reuniones periódicas donde se participa y el productor opina y debate y aporta al conocimiento. Esa es una metodología que queremos promover. Y ahora les digo para estar atentos porque tenemos tres trabajos más que están ahora en ejecución y estaría bueno que se acerquen cuando haya jornadas de estos temas. Uno en la Ruta 109, que tenemos una delegación que vino de Rocha especialmente hoy. Se llama Más Alternativas para Promover un Manejo Sustentable de Campo Natural en Sistemas Ganaderos Familiares. Otro en Rocha también, Restauración y Caracterización Socioproductiva Biológica de Humedales, utilizados para ganaderos familiares. Y otro que involucra varios departamentos del país, que va a ser una evaluación productiva y ambiental de estrategias de pastoreo no tradicional sobre el campo natural en predios de ganaderos familiares. Que paso el aviso que si conocen gente que esté vinculada a sistemas de pastoreo no tradicional, es bueno que se arrimen a este proyecto. Y bueno, por ahí estaría todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos